El gol de Juan Gaete en el cuarto minuto adicional del segundo tiempo concretó el primer objetivo que se propuso la nueva administración de Deportes Santa Cruz para este año clasificar a la liguilla del ascenso a la primera B Y es que con el triunfo por 2 a 1 que consiguió el pasado sábado en el Joaquín Muñoz García a falta de una fecha para el fin de la fase regular Deportes Santa Cruz también aseguró su continuidad en la segunda división profesional para la próxima temporada Pero el triunfo no fue fácil ya que se enfrentaban a un duro rival que llegó a Santa Cruz con el objetivo de sumarte a tres único resultado que le servía para clasificar entre los seis primeros del torneo Pero el local marcaría el desequilibrio del partido cuando se jugaba exactamente la primera media hora del partido a través del penquista Fernando Iturriaga Resultado con el que se fueron al descanso En el complemento Melipilla se fue con todo sobre el pórtico defendido por Rodrigo Flores creándose las mejores ocasiones para marcar Así llegó el minuto 70 y el tiro libre de Christopher Beas fue imparable para el portero santacruzano Tras este tanto Santa Cruz reaccionó ya que el empate prolongaba su clasificación a la última fecha de la fase regular Pero el forastero siguió presionando mientras el tiempo se consumía para los metropolitanos al igual que su clasificación a la liguilla del ascenso Tras uno de los innumerables ataques del elenco potro el fulminante contragolpe del juvenil Juan Gaete terminó por sellar la clasificación de Santa Cruz Bueno, el grupo de los seis clasificados ya están y lo que más importa hoy día es achicar los cinco puntos que nos tienen los punteros así que espero que, sin ninguna duda, que tenemos que ir a buscar esos tres puntos a un gol Sí, gracias a Dios pude convertir nuevamente y con ese gol que nos sirvió para meternos a la liguilla Sí, sufríos, como han sido todos los partidos aquí, no nos ha tocado ningún partido fácil los equipos se han venido a jugar la vida y nada, hoy día gracias a Dios se nos pudo dar eso que en otros partidos no tuvimos, que matar el partido y quedarnos con los tres puntos así que muy contento De esta forma es que el triunfo de Santa Cruz, sumado a la caída de Ovalle en Mejillones y los empates de Valdivia en San Antonio y de Mayeco en Linares permitió que el elenco unionista escalara a la quinta posición de la tabla de ubicaciones quedando a cinco unidades de los líderes Naval, La Pintana y San Antonio y sellando así su clasificación a la liguilla del ascenso a la primera B En la última fecha de la fase regular del torneo que se jugará este fin de semana destacan los duelos entre Melipilla y Naval, San Antonio ante Lota, Ovalle con La Pintana y el duelo en Angol entre Mayeco Unido y Deporte Santa Cruz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!